Mariana Larroquette le dice adiós al Club León Femenil. Argentina es la primera baja para las fieras femenil de cara a la apertura 2023, en donde las Esmeraldas buscarán clasificar a la liguilla. Después de aterrizar en el Bajío en el segundo semestre del 2022 para jugar con las fieras, la argentina Mariana Larroquette terminó su etapa con el Club León Femenil, tras 9 goles en 26 partidos oficiales. Larroquette, de 30 años, es seleccionada nacional de Argentina, y durante su estadía en León se caracterizó por sus constantes convocatorias a la selección. Larroquette se despidió con un gol en la última jornada del Closura 2023 contra las Rojinegras.